Vamos, gangsters Romantic Center Mijo, te dedico esta tensión Máser Vamos, gangsters Enflexig, diga fusión Jajaja En el n-n-n-n En la esquina En el n-n-n-n Mijo, ya, ya En el n-n-n En el n-n-n-n En el n-n-n-n-n Baby te quiero Desde que te he reconocido Yo vivo tan feliz Desde que te quiero Baby te quiero Desde que te he reconocido Yo vivo tan feliz Algo que quiero que te sante, abrazarte Y mi hermosa no olvido cantarte A tu vida muchas gracias regalarte Es porque tú me enamoraste Desde que tú eres en un cielo, que te viva mi vida Si no me detienes mi corazón, que existe un melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tú me invitas, me vestiría, me vestiría Te quiero, baby te quiero Desde que te he reconocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Oh, baby te quiero Oh, oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y tú, que me haces llorar Nada de peñas llegar Solo pensar que me vive Tú, que me sueles llenar Desde el aire en mi pan Sin ti no te miro, baby Tú no te imaginas La falta que me haces La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por la parte Y tú, que me heces llenar Baby, de noche y de día Baby, de noche y de día Oh, oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Desde que te quiero Oh, oh Desde que te quiero Oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y el que te quiero hoy Hijo, me quiero mucho Hijo, me quiero mucho